La nueva era digital de la información, AMM Noticias. AMM Noticias. Se autoriza la reapertura de guarderías o estancias infantiles, baños públicos y balnearios a partir de este 27 de abril. El gobierno del estado de Puebla autoriza a partir de este 27 de abril la reapertura de guarderías o estancias infantiles, baños públicos y balnearios, derivado de que en la entidad se sigue con una tendencia a la baja en el número de contagios por el coronavirus, lo que podría indicar que no existen indicios de que haya una tercera ola de COVID-19 en el estado. Sumado a estas nuevas condiciones decretadas por el gobierno del estado de Puebla, restaurantes, plazas comerciales y gimnasios podrán operar hasta las 22 horas y con un aforo máximo de 50%, mientras que las iglesias y hoteles también funcionarán a la mitad de su ocupación. Las áreas de comida rápida en centros comerciales podrán funcionar con el 50% de aforo con un tope máximo de 60 mesas y restaurantes con servicio de ventanilla mantendrán la venta de alimentos hasta las 23 horas. El día solidario de cierre y las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas queda suspendido en la entidad.